Muy bien, continuamos en AgriTotalTV, estamos en las oficinas de Nufarma Argentina con Marcelo Valentín, él es el gerente general de la firma para Argentina. Marcelo, bueno, año difícil, campaña difícil, los productores bastante malhumorados, con pronósticos quizás no demasiado adelantadores. ¿Cómo ven ustedes el mercado? ¿Cómo estuvo la pre-campaña? ¿Cómo está empezando la campaña? ¿Qué sensación tienen? Bueno, nos estuvimos preparando precisamente para ese escenario, digamos, un poco difícil. En lo climático creo que eso se ha acompañado muy bien, con lo cual, digamos, toda la parte de lluvias, humedades, en algunos casos un poco de más, digamos, en las lluvias de estos últimos días. Pero creo que la campaña se está preparando bien. Nufarma, el portafolio, ha hecho el lanzamiento inclusive en los principales congresos de Aprecid y de Acrea, presentando, digamos, todo el portafolio, todas las herramientas financieras con tipo de tarjeta de crédito, canje de granos, que eso va a permitir, digamos, ir iniciando la campaña con distintas herramientas que favorecen al productor y haciendo las recomendaciones en caso del sistema Nufarma, que lanzamos, es una herramienta que permite al productor elegir la mejor alternativa en función de la problemática de malezas o de insectos o de enfermedades que pudiese tener en su cultivo. Y de ahí nace una recomendación de Nufarma para que pueda manejar a lo largo del ciclo del cultivo. En general, como vos nombrabas, Aprecid crea reuniones de productores. Uno que las anda caminando se encuentra con que las empresas agroquímicos tienen como mucho rating, digamos, o sea, hay mucha gente preguntando, casos particulares, ¿cómo crees que, cuáles crees que sean los próximos productos a lanzar, las próximas tecnologías? ¿Dónde crees que van a estar los problemas de acá? Quizás no la rama negra de hoy, sino acá dos o tres años. ¿Por dónde creen que va a ir esto? Bueno, yo creo que sí, trabajando, estando cerca del productor a nivel de campo, recorriendo los lotes, la preocupación es importante porque ya el manejo, ya una herramienta, una solución simple, ya no está tan al alcance de la mano y hay que empezar a usar distintas tecnologías para poder solucionar el problema y ser eficientes, principalmente en el control de malezas. Como decías en rama negra, es algo que tenemos que estar buscando distintas combinaciones de productos para, dependiendo del tamaño que se encuentra el lote o el manejo que ha recibido ese lote, hacer la herramienta más eficiente para el productor y que pueda controlar durante el ciclo del cultivo sin tener problemas después a cosecha. Considerando o esperando que en algún momento la situación local, bien particular de Argentina, empiece a cambiar, particularmente lo digo con esta relación tan desfasada soja-maíz, ¿crees que de acá para adelante en algún momento que aumente maíz, que aumente la superficie de trigo, aparezcan algunos problemas que tengan que ver con la sanidad, con las malezas de trigo y maíz? ¿Ustedes lo consideran, lo esperan, se preparan en algún punto para esto? Sí, claro. Nosotros estamos preparados, trabajamos en los distintos cultivos y creo que poder tener la alternativa, que es parte de lo que estuvimos viendo en los congresos, de poder rotar con los cultivos va a permitir entrar con distintas herramientas. Digamos, al poder rotar con otro cultivo, me autoriza a trabajar otros tipos de agroquímicos de Nufon que pudieran controlar esas malezas en un cultivo y que en otro no se puede aplicar por primera selectividad. Entonces, la rotación de cultivos va a permitir y abrir las puertas para distintas combinaciones y dentro de Nufon estamos trabajando con mezclas de productos, lanzamiento de productos nuevos como Avoc, como Emblem Max, estuvimos trabajando también con el lanzamiento de Widerful, que es precisamente uno de los problemas, es una doble sal de 2,4 D que permite alta compatibilidad con los distintos glifosatos que hay en el mercado y eso es lo que va a permitir favorecer y simplificar el manejo del productor, pudiendo tener herramientas altamente compatibles y eficientes en el control de malezas. Muy bien, Marcelo, la verdad te agradecemos mucho por habernos recibido, ha sido muy claro, así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.